El pueblo tiene un folclor que todos quieren tener Son gente, son muy amables, son gente con corazón Son gente, son muy amables, son gente con corazón El tiempo de Navidad, sus calles son la tarima Donde hay un grupo tocando, ahí la gente se arrima Donde hay un grupo tocando, ahí la gente se arrima Es un pueblo de esperanza para la paz de Colombia Porque hay música y danza, en sus calles lo que explora Porque hay música y danza, en sus calles lo que explora El tiempo de Navidad, sus calles son la tarima Donde hay un grupo tocando, ahí la gente se arrima Donde hay un grupo tocando, ahí la gente se arrima